¿Ya estás sentadito? ¿Cómo estás, Juan, querido? Igualmente. Nos traes con el Jesús en la boca. Les voy a conversar. A ver, cuéntanos. Pues sinceramente, muy nervioso, muy tenso. Ha sido un fin de semana de mucho estrés. La verdad de las cosas que no ha sido fácil. Hemos estado tanto metido en la postproducción del capítulo que hoy pasará al aire, pero también con toda esta presión y llamadas. Y déjenme decirles que no he contestado llamadas precisamente para no transcriversar la información. El día de hoy se transmitirá la bioserie del último Rey, Juan. ¿Pase sí o sí? Sí, Anita. El día de hoy pasamos a las ocho y media el primer capítulo de la bioserie de la primera temporada. Van a ser dos semanas de temporada. Y bueno, pues estoy muy contento porque estoy seguro que el contenido, los personajes, la historia, la fotografía del señor Mario Gallegos, el gallo, o la dirección de Eric Morales, de Alan Cotto, de verdad, todos ellos han hecho un gran trabajo en conjunto con los escritores Pablo, Santiago, Marta Jurado. Y no se diga el gran reparto que llevamos. Créanme que si ustedes me hacen el favor de ver el capítulo de hoy, van a ver que lo que les estoy diciendo tiene esa característica, ese sello y esa calidad en la cual nos hemos preocupado. Oye, Juan, ¿habrá algo en la serie que pueda ofender a la familia Fernández? Que sí viene escrito en el libro, porque yo ya lo leí, y hay pasajes que pueden no gustarle a la familia. Mira, Anita y Max, con todo el respeto, tampoco el sol se puede tapar con un dedo. O sea, todo lo que la familia Fernández vivió, pues es de dominio público. Están ustedes como grandes periodistas y Max, tú más que nada que conociste, que has entrevistado y todo. Tú dime si yo no voy a omitir el suceso, el episodio del secuestro. O tú dime si yo voy a omitir de repente el gran escándalo que hubo cuando Patricia tuvo una relación muy fuerte con Vicente. Son cosas que yo no puedo evitar porque están en el libro y porque el público las conoce. Oye, Juanito, ¿me puedes aguantar el corte un minuto, por favor, y volvemos contigo? Porque nos gana la computadora. Estamos platicando con Juan Osorio, que es el productor de la serie que sale hoy, El Hijo del Pueblo, El Último Rey. Y ya lo tenemos a Juanito otra vez en el Zoom. A ver, cuéntame, entonces, ¿nos quedamos en qué? Hoy estrenas y no han recibido ninguna notificación de paren la serie, ni mucho menos, según dijeron los abogados. Max, no se va a parar. La transmisión se va a hacer a las ocho y media. Nos vamos a reunir actores, técnicos, fotógrafos, en una reunión muy particular de convivir y disfrutar todo este esfuerzo que hemos hecho hoy a las ocho y media para verlo en vivo en el cine ahí, Tonalá. Y ahí vamos a estar, de verdad, muy contentos, pero no se va a suspender la transmisión. Se va a ver el primer capítulo de la serie, Max. Oye, Juan, ¿y por qué sí quitaron el especial? Los promocionales siguieron, pero el especial sí no pasó. Mira, Anita, decidimos quitar el especial porque está hecho todo detrás de cámaras y creo que es más conveniente que la gente. Si te das cuenta, el capítulo uno no está en ninguna plataforma. A diferencia de todos los contenidos de Televisa que se suben en las plataformas, en sus plataformas, este capítulo no se subió precisamente para darle una gran sorpresa al público con nuestro contenido. Entonces, el especial, habría mucho la posibilidad de ver cómo se hizo cada escena. Por ejemplo, hay un robot que nos tardamos cuatro meses en hacerlo. Es el robot donde, para hacer un bebé de recién nacido, la prótesis de los efectos de todo lo que sucede en la serie. Entonces, todo esto lo vamos a compartir con el público, pero será en una fecha más adelante para que el público primero disfrute de toda la situación. Pero lo que sí les puedo decir y compartir al público y a ustedes en especial, a Max, que le tenga un gran cariño, un gran afecto, que el capítulo de hoy revela inmediatamente cosas impresionantes del libro. Oye, Juan, pero fíjate que en todas las series cambian el nombre porque el nombre sí es una marca registrada. Entonces, ¿no podrán decir Chente, Vicente, Charro de Buenquitán o sí usarán esos nombres? Yo uso los nombres verdaderos. Uso Gerardo, uso Alejandro, uso América, uso Cici, uso Vicente Fernández, Chente, uso Vis o Cuquita. O sea, es un libro que está con esos nombres. Difícilmente yo podría cambiar algo. Yo he respetado hasta las comas del libro porque esa es mi base, esa es mi columna para que los escritores hagan un gran trabajo de adaptación, Anita. Oye, Juan, estábamos hablando el otro día con Juan Pablo Montero y dice que él tuvo mucha cercanía con don Vicente y que estaba muy emocionado de hacerlo en la televisión, o sea, en la serie. Yo le quiero compartir que acabo de tener una plática muy personal con Pablo y sus lágrimas fueron muy conmovedoras al enterarse de cómo lo describen en un comunicado. donde dicen que él no jamás, don Vicente, hubiera permitido que interpretara a su personaje. Cuando Pablo se crió con la familia, cuando Vicente y Cuquita viajaban a Torreón, se hospedaban en la casa de los papás de Pablo. Son compadres. Cuquita y Vicente son los padrinos de su hermano de Pablo que desgraciadamente ya está en otra vida. Pablo creció en las piernas de don Vicente. Tenemos los trajes auténticos donde mandaba a don Vicente a hacer sus trajes de charro. Don Vicente le da la patada de inicio en la cantada, le da los mejores consejos. Convivieron. Vicente, me cuento una anécdota, Pablo, que de repente Cuquita y Vicente estaban en la recámara de sus papás durmiendo y iba corriendo Pablo y se metía en medio de ellos dos, se acostaba chiquito porque le encantaba que lo abrazara Cuquita y don Vicente. Entonces, si hay una gente que tiene la esencia, que conoce a la familia y todo, es Pablo. Entonces, el día de hoy, desgraciadamente por ese comunicado, sus lágrimas y su dolor lo partieron, lo vulneraron. Y, pero como yo le dije, eso te da más fuerza y más carácter para lograr un gran trabajo de interpretación y que vean el esfuerzo que has hecho por el respeto a don Vicente Fernández. Y además yo creo, Juan, que hay que ver primero la serie y luego criticarlo, ¿no? Yo creo que, Pablo, hay que ver cómo hace el trabajo y luego ya lo criticamos. Tienes toda la... Si fuera haciendo algo que fuera negativo, platícame si me hubiesen permitido usar un pietaje de los tres García que se usa, que gracias a Ismael Rodríguez, que tengo una amistad con él, me dijo, adelante, Juan, es una historia aspiracional y es cierto, Vicente, su inspiración fue Pedro Infante. Entonces, yo creo que nuestro contenido está lleno de muchas riquezas, de muchos, de mucha información que al público le va a interesar. Y fue cierto todo esto del operativo que llegó el pasado viernes a las instalaciones de Televisa, que estaban hasta grabando, que empujó en eso, hubo todo esto, ¿qué sucedió en realidad, Juan? Mira, Anita, siempre a veces las notas exageran. Yo te puedo decir que estoy encerrado en Televisa, ha costado mucho porque hemos medido minuto a minuto los acordes musicales, los efectos, el audio que esté al 100, que la gente vea que hay una gran diferencia de producción a lo cotidiano que hemos presentado. Pero también te tengo que decir que en ningún momento fui notificado de una situación así. Yo no sé si pasaría o no pasaría, la verdad, las cosas que a mí nunca me dieron una información de ten cuidado para la producción, no se va a hacer jamás. A mí, al contrario, mis jefes me hablaban para decir cómo te sientes, cómo vas, qué necesitas, qué vamos a dar. Ahora, ustedes se van a dar, el capítulo no está censurado porque creemos y queremos ser realistas de contar una historia como sucedió. Pues, Juan, entonces hoy en la noche arrancas a las 8.30 por las estrellas. Sí, Max, si Dios quiera que nos vaya muy bien con la aceptación del público, de tu público que es muchísimo, que son tus seguidores y que los invito con toda la humildad a que nos den la oportunidad de presentarles El Último Rey y el Hijo del Pueblo, el primer capítulo de esta primera temporada. Es bien sencillo. Si no les gusta, que cambien. Pero yo también quiero compartirles en especial y en exclusiva que se hizo un focus con gente, con público de la calle y nos fue muy bien. La gente decía, quiero ver el siguiente capítulo, por favor, pónganlo. No podemos ponerles el siguiente capítulo, pero hubo mucho interés. Adoran a Cuquita, adoran a Pablo Montero y aprovecho este medio para mandarle un gran saludo a doña Cuquita. Sabe que es el Pilar de los Fernández. Sé que hoy en día tiene una gran responsabilidad. Es una mamá admirable, una esposa ejemplar y sobre todo una mujer que siempre demostró ese gran amor por su familia y por Vicente. Entonces le mandamos un saludo y pedirle que nos dé la oportunidad de que vea lo que hemos hecho y estoy seguro que le va a encantar la interpretación que hace Ileana Fox. Pues no podías haber tenido mejor publicidad, Juan. La verdad, esto ha sido en medio de lo legal que nosotros no sabemos, pero qué publicidad. Yo creo que te va a ir muy bien, Juanito. Y primero hay que ver la serie y luego ya la criticamos, ¿ok? Me parece una gran idea y es un punto muy inteligente de unas periodistas que saben analizar un producto y luego con todo gusto, a lo mejor vamos a contener errores, pero también tendremos aciertos. Así es que mañana con mucho gusto, Max, hablaremos del rating, ojalá sea muy bueno. Pues muchas gracias, Juan. Te quiero con todo mi corazón, te mando un beso. Que te vaya bonito y gracias por conectarte. Gracias, Max. Un beso, Anitta. Un beso. Cuídense mucho, las quiero. Bye. Bye. Es Juan.